Están vendiendo todas, están vendiendo todas, 56 y las vendí 41, 41 y 1, 42, no, 41 y se va y se fue, 4 a 1 y los vendí, arriba 7, 33, 7, 30, 7, 30, 7, 30, 7, 30, me apuran acá, me apuro 7, 30, 7, 30, 7, 30 y los vendí, están vendidos 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 55 y las vendí se fue 7, 55 y no, las dejaron march espetir 7, 0, 5, 5, 0, 5, 0, 5, 5, 7, 0, 5, 5 7, 0, 5, 5, 7, 0, 5 y 20 7, 0, 5, 7, 0, 5, x 2, 7, 0, 5, y se fue 7, 15, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 7, 20 y las vendí, nadie más no Venga, y ven tú, con ella Manolito también Venga, ven tú, y dos 8.32 8.32, se va y se fue 8.32, y cinco Ya la tenés, el rey mamás 8.40, 9.20 9.35, vuelas a las vacas y las vendí 9.35, y se va 9.35, y las vendí 9.35, y las vendí 9.45, 5.45, y 5.50 Gracias, y las vendí 9.50, y las vendí 8.90 Ay, venían ahí, ahí, tajos, puñaladas 8.90 Pero, se va y las vendí Para mí, que para tuya, ahí, 500, vení 5.500, y las vendí, y se fue 5.500, la vendo 5.500, y las vendí, vendí 5.22, 5.22 5.22, 5.22, 5.22 5.22, 5.22 Espectacular, 25 5.25, 5.25, gracias Manolo, y las vendí Buena con ellas 4.80 y las vendo 4.81, y uno y un Y uno y un, y uno y un 4.82, 4.82 De verdad, las vendí 4.95, gracias Se van, y las vendo 4.95, y las vendí No hay no Dejaron, se fue y vendí 4.95, y vendí Las vendidas Muchas gracias, vendo 4.25, vendo Una 4.25, 25, 25, vendo Dos Se va y se fue, dejaron y vendí 4.25, y las vendí 5.26, 2.60 dólares Una 3.60, 3.60, 3.60, 3.62 Dejaron, baché Las vendí, se fue y vendí 3.60 y las vendí Después de algo, Fernando 3.80 3.80 y las vendí Se fue 3.80 y se va 3.80 y las vendí No Pero Dejaron, se fue y vendí 5.20, señores Las vendo 5.20, señores Las vendo y se va Nada más, no Que no, que no, que no, dejaron y vendí 5.20, gracias Que no, y vendo 5.20, vendí 4.85, 5 4.85, 5 Y la vendí 4.85, 5 Y la vendí 4.85, y la vendí Cuero con ella Vamos Se ganó y la vendí Que no Que no, que no, que no Y se va y se fue y vendí 4.35, y lo vendí 4.50, y lo vendí 4.50, y lo vendí Dejaron y se fue 4.50 por última vez No, que no 4.50, y lo vendí Para este amigo 4.50, 4.50, 4.50, 4.50, 4.50, 4.50 Lo dejaron y las vendí Nadie más No, que no, que no, que no Se va y se fue y se fue 400 dólares por última vez Se llama Se va y se fue Dejaron y vendí 4.27 dólares por última vez No 4.27 por última vez Gracias Se voy y lo vendí 3.42 y lo vendí 3.42 y lo vendí 4.40 No 4.40 y lo vendí 4.40 y lo vendí 4.40 que no Dejó y se fue y lo vendí 4.40 y lo vendí 4.72 y lo vendí 4.72 y lo dejaron 4.41 y lo vendí 5.21 y lo vendí 5.21 y lo vendí Gracias por ver el video.